Tumor maligno. Triste noticia sobre el hijo de Laura Matamoros con Benji Aparicio. El momento finalmente llegó y la dulce espera dio su fruto. Ya nació Benji, el segundo hijo de Laura Matamoros con Benji Aparicio y, como habrán notado, el nombre del ratoño ha sido elegido en honor a su padre. A partir de ahora, el mes de diciembre tendrá un nuevo motivo de festejo y es que, además de las celebraciones típicas de fin de año, también es en este mes cuando Kiko Matamoros cumple años, un día que a partir de ahora tendrá que compartir con su nieto pequeño. Si bien es cierto que toda la familia ya estaba esperando el nacimiento, el modo en el que Kiko Matamoros se enteró del nacimiento fue realmente sorprendente, pues estaba en plena transmisión de Sálvame recibiendo las felicitaciones por su cumpleaños cuando de repente entró un llamado desde el hospital para informarle que Laura Matamoros ya había dado a luz. Por supuesto, no pudo contener la emoción y enseguida se trasladó al nosocomio para darle la bienvenida a ese niño que será una de sus grandes alegrías de ahora en más. Afortunadamente, la influencer no ha tenido complicaciones en la recta final del embarazo, salvo el cansancio típico de las semanas finales, pero todo ha salido tal como estaba planeado. Fiel a su estilo, ha transmitido gran parte del proceso en su cuenta oficial de Instagram, y fue por esa vía que supimos que ya había comenzado con el trabajo de parto. Luego no ha habido más apariciones en el espacio digital, pero estamos seguros de que eso responde a que por estas horas todos están muy ocupados como para estar pendientes de las redes sociales. La felicidad por la llegada de Ben J.R. se da por partida doble. Por un lado, porque siempre nos alegramos de la llegada al mundo de los niños que son amados por sus padres y, por otro, porque es el corolario a la historia de amor entre Laura Matamoros y Aparicio. A esta altura, todos deben estar al tanto de que su romance ha pasado por varios altibajos y que, incluso, en mayo de este año se habían separado luego de haberse dado una segunda oportunidad. A los pocos meses se conoció que ella estaba embarazada, y quizás fue ese el elemento que los llevó a reconsiderar lo importante de seguir juntos pese a las adversidades. El embarazo de Laura Matamoros ha estado colmado de sensaciones encontradas de principio a fin, pues además de las idas y venidas en el plano amoroso, también la familia decidió mudarse a un nuevo piso de la misma urbanización que les resultaría más cómodo ahora que son cuatro integrantes más pipa, la mascota. Definitivamente, no hay mejor forma de cerrar el año, y comenzar uno nuevo y estamos seguros de que todo el clan Matamoros coincidirá en el motivo del brindis de Nochevieja. Enhorabuena por ellos. Nochevieja. Enhorabuena. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!